Bum, eres gozando, bum, eres sudando, bum, eres empezando, bum, 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 a mi tu boca es melao, a mi tu boca es melao, de tu cintura pegao, pegao, melao, papi te tengo sudao, siga bailando quinkao, aquí llego, el que lo pone a gozar luela, y de mujer esto se va a desbordar, merezco un bello, y bailando este es chévere, como le gusta a usted, otra vez haciendo lo que me gusta, lo que a la competencia asusta, damas y caballero, público entero, bueno, aquí le traje lo nuevo acompañado, del que todos han copiado, estos productores fabricado, no se ha retardado, mi DJ los ha paseado, desde los comienzos del underground seguimos, pa' el disfrute masivo, y adivinen quien vino conmigo, la candela la llama la novela y eso se hizo pa' que bailen, eso se hizo pa' gozar, aquí llego, tu candela, soy la pura llamada bailando y gozando de palla, sin tu rescuidao con la palda, su cintura le cuidao con la palda, llego de atrevida no se haya, pa' que lo coja con calma Bailando y gozando de espalda Sin tu descuidado con la palda Que lo de atrevida no se haya Pa' que lo coja con calma Gozando, sigan gozando Que los hombres están insinuando Las solteras siguen llegando Y no se sabe lo que está pasando Gozando, sigan gozando Que los hombres están insinuando Las solteras siguen llegando Y no se sabe lo que está pasando Papi, tu boca es melao Papi, tu boca es melao En tu cintura pegao, pegao, pegao Papi, te tengo sudado Siga bailando, fui cao Papi, así es que me gusta a mí Pegao, pegao, sudao Papi, así es que me gusta a mí A fuicao, pro pasao Papi, así es que me gusta a mí Tu melao, pegao, pegao, pegao ¿Qué piensas que me gusta a mí? Melao, pegao, pegao ¿Qué piensas que me gusta a mí? Melao, pegao, pegao ¿Qué piensas que me gusta a mí? Melao, pegao, pegao Melao